Bueno chicos, vamos a empezar el entrenamiento de hoy Gaur con tremendo, así que luego muy corto asumiramente como a Riketak ejercicios de movilidad, tenemos que activar bien para luego hacer la segunda parte que va a ser muy intensa, entonces manos a la obra empezamos con el tobillo, entonces como ya conocéis colocaremos un pie delante, el otro detrás y sin levantar la planta del pie, vamos a intentar llevar nuestra rodilla hacia delante todo lo que podemos, vamos una, dos, tres cada vez tenemos que poder un poco más, cuatro, cinco y seis vamos a cambiar de pierna, hacemos lo mismo una, dos, cada vez un poco más hacia delante tres, ahí vamos con el cuerpo cuatro cinco seis vale, siguiente paso, vamos a mover nuestras caderas colocamos pies en el suelo a la altura de caderas y ahora vamos a intentar llevar nuestra rodilla a nuestro tobillo contrario y lo mismo hacia el otro lado la rodilla toca el tobillo contrario rodilla tobillo contrario, rodilla tobillo contrario y ahora hacemos lo mismo, pero sin manos, sin apoyar manos vamos, la rodilla que toque el tobillo contrario ahora nos va a costar un poco más pero podemos hacerlo vale, muy bien y ahora vamos a colocar una rodilla atrás este pie delante lo vamos a colocar hacia adentro la rodilla va a tocar al suelo y le vamos a ir a estirar la pierna de atrás hacia atrás, todo lo que podemos cogemos aire y al echar vamos hacia abajo nuestro cuerpo aguantamos cinco segundos vale, cambio de pierna igual que antes meto pie hacia adelante hacia adentro, perdón estiramos la pierna de atrás coge mucho aire y al tirarlo hacia abajo perfecto chicos ahora vamos a mover un poco nuestra zona del tórax vale, nuestro tronco entonces vamos a colocar rodillas a altura de caderas manos a la altura de los hombros y nos colocamos en una posición neutra ahora desde esta posición vamos a hacer la posición de gato enfadado que va a ser este gato y el gato alegre ¿sí? entonces para empezar cogemos aire y al coger aire inspiramos cabeza arriba culo arriba y metemos espalda echamos aire y lo contrario cojo aire echo aire cojo aire cojo aire he hecho aire posición neutra perfecto y ahora para acabar con la movilidad lo que vamos a hacer vamos a colocar un pie delante el otro detrás bien estirado como tengo yo y las manos apoyadas una al lado del pie y la otra a la altura del hombro la mano que está en el lado del pie la vamos a llevar hacia arriba y con ella movemos todo el tronco ¿sí? movemos todo el tronco hacia ese lado 3 4 5 cambio de pierna cambio de brazo y lo mismo 3 4 5 perfecto hemos acabado la parte movilidad ahora vamos con la estabilidad bueno chicos ahora en guase en parte principal vale a la parte principal izango da pizkat intentzo hago baina bueno izango da intermitente izango dugu atzen hartzoko momentuak ura dateko momentuak eta orduan oso garantzitzoa entremendo netarako agar dugu ur botilla bat beteta pilota bat puede ser balón de futbol balón pequeño yo como notengo pelota de tenis si noten eis nuna pelota una naranja lo que sea algo redondo y que ruede si puede ser un balón de futbol mejor si no yo me he arreglado con una pelota de tenis y un libro gordo un diccionario algo que tengáis por casa que tenga más o menos esta altura ok van a ser ejercicios de dos ejercicios cada serie si donde haremos 20 segundos de trabajo de un ejercicio seguido 20 de otro otra vez 20 del mismo 20 del otro y descansaremos eso haremos tres veces descansaremos más para beber agua y luego cambiaremos de pareja de ejercicios ok entonces los primeros ejercicios que vamos a hacer van a ser un skipping alto muy sencillo y jumping jacks de que trata de abrir piernas al mismo tiempo que brazos y juntar pues tiene que ser seguido entonces cuando estés preparados pongo el crono y empezamos ¿sí? ¿estamos? preparados en tres dos uno va arriba rodillas sacar el pecho y los brazos tienen que ir hacia delante la técnica es la más importante chicos va aguantar seguir aguantando tres dos uno cambio no paréis con los brazos con las piernas tres dos uno volvemos al skipping sacar todo el pecho tocamos pecho venga vamos por el skipping jacks vamos a seguir tres dos uno vale descansamos coger aire aportar para andar van a ser otras dos como estas vale bueno nos quedan 20 segundos vamos dos uno aguantar aguantar mira arriba rodillas mira arriba rodillas cambio 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 sacar pecho espalda recta por favor venga mano piero mil mar vale otro casito os suena nos queda otra última de esta vale coger mucho aire aportar para saltar para andar vamos por la última tres dos uno arriba rodillas arriba rodillas cambio cambio venga sacamos pecho saca el pecho arriba rodillas atrás atrás cambio 3, 2, 1 Ahora sí chicos, descanso largo Aprovechamos para ayudarnos Y para beber agua Ahora colocamos el listorario mismo, o el libro, de manera horizontal para que no tengamos mucha altura en el suelo. Lo que vamos a hacer va a ser dos ejercicios. Uno van a ser saltos laterales, es decir, desde aquí, venir conjuntivamente a hacer saltos. Y el segundo ejercicio va a ser muy sencillo. Vamos a estar en esta posición, con las cadenas bajas, y yo os diré, o giro derecha, tengo que girar, giro izquierda, tengo que girar por estar en mucha frecuencia, o salto arriba. Si tengo que saltar, hago un remate arriba, porteros, cogemos arriba el balón, ¿vale? Entonces, tendremos que estar abajo, mucha tensión, y atento al estímulo. Nos quedan medio minuto, ¿ok? Venga, preparaos? Al lado del objeto. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Bien, estamos aquí, derecha, izquierda, izquierda, arriba, izquierda, arriba, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, saltos, tres, dos, ya. Bien, estamos aquí, abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, arriba, rápidos giros, derecha, más rápidos, izquierda, arriba, izquierda, derecha, vale, coger aire, muy buena. Venga, preparados, al lado del libro. Rest, a ganar, vamos, eh. Va. Vamos, 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 vamos. Derecha. Arriba. Derecha. Arriba. Izquierda. Izquierda. Venga, hay tres intensos. Izquierda. Arriba. Derecha. Saltos. Abajo, abajo. Arriba. Arriba. Derecha. Derecha. Izquierda. Arriba. Arriba. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Muy buenas, chicos. Descansad. Derecha. 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 Derecha a ver a escuma izquierda izquierda guarda guarda izquierda escuma escuma guarda santos brest va a ver a escuma escuma guarda izquierda escuma guarda escuma guarda izquierda o segundo una oso importante vale ahora usamos una silla una silla y la pelota tenis los ejercicios van a ser 1 subidas a la silla voy a subir una pierna y la otra va arriba y la mano contraria también arriba si ordenamos vengo arriba y otro ejercicio va a ser con balón con el tenis super fácil pisando con la izquierda conduzco izquierda vengo conduzco derecha vengo con la izquierda vengo con la derecha preparados empezamos con la silla voy a coger aire os queda tiempo de descanso venga 20 segundos empezamos vale 7 7 7 8 7 8 8 9 13 Derecha, una izquierda, quito la silla y empiezo, vengo, paro, vengo, paro, vengo, paro, piso planta, piso planta, piso planta, vengo, vengo, izquierda, derecha, dejo balón, cojo silla y vamos. Venga, rapidito, ya tenemos cogida la dinámica, sacar peso arriba, sacar peso arriba, venga, dejamos silla y balón, paro balón, paro planta, que no se vaya, controlarla, controlarla, piso planta, piso planta, piso planta, piso planta, piso planta, piso planta, vale, descansamos, descansamos, colócalo así otra vez. Está muy bien, ¿eh? Llevamos más de la mitad de entrenamiento, ¿vale? No nos queda nada. Venga, aprendo de iru, bi, bat, venga, sacamos pecho, sacamos pecho, sacar pecho arriba, sacamos pecho arriba, empujar con el pie, empujo con el pie, y sacamos pecho arriba, dejo la silla, cojo la pelota y venga, va, izquierda, vengo derecha, pisar, piso planta, piso planta, piso planta, que no se os olvide el fútbol, piso planta, piso planta, piso planta, piso planta, piso planta, dejo la pelota, blanco, y vamos, sacar pecho arriba, sacar pecho arriba, va. Última, vamos por el balón, rápido por el balón. Vale, vale, aire, cogemos aire. Venga, la última, la última, chicos, va. Vamos colocando el bajón. Preparados, 3, 2, 1, venga, saco pecho. Barrera con el pie. Dejo banco, vamos con balón. Venga, derecha, vengo izquierda, vengo derecha, vengo izquierda, ve por si va, vengo derecha, vengo izquierda, vengo derecha, dejo pelota, banco, y arriba, arriba. Venga, dejo banco. Venga, con balón, con balón. Venga, con balón. Venga chicos, aprovechamos para beber agua para hidratarnos, tenemos descanso largo Ahora os voy explicando los últimos ejercicios, los últimos ejercicios van a ser uno muy sencillo que va a ser el scalping Vamos a llevar atrás los talones, coordinados por los brazos, pero no me puedo ir hacia delante, mi pecho tiene que estar recto Es decir, no quiero esto, quiero esto, ¿sí? Reco rectos, pechos hacia fuera y coordinación de brazos y piernas Y el segundo, muy sencillo, vamos a tener que caer por el suelo, tumbarnos, venir arriba, salto arriba Al suelo, tumbarnos, arriba y salto Entonces, este va a ser más cañero, ¿vale? Pues todavía nos quedan 40 segundos de descanso, así que coger aire, aprovechar, cuando estemos empezamos Venga, 2 segundos, 2 segundos y 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